¿Cómo ven ustedes, desde este banco y en esta ciudad, el giro económico que ha tenido el país? Nosotros acá en la sucursal no se ha resentido. La demanda de crédito siempre existe. En la banca de individuos sí se nota ciertas dificultades para el cobro de los créditos, pago de las tarjetas. Es algo que en muchos lugares se está discutiendo y mucho. Se habla quizás con un tono bastante crítico en relación a cómo la economía ha cambiado. Y bueno, nosotros venimos al banco quizás más importante que tiene nuestra ciudad para poder consultar. Quizás en bancos privados la respuesta es otra, pero aquí, por lo que se ve, sigue más o menos igual la cosa. Sí, acá esta sucursal es casi netamente agrícola. O sea, la gran influencia del crédito es agrícola, ¿no es cierto? Por la idiosincrasia de la zona. Y como decía el gerente, no se ha resentido en materia de inversión. O sea, el productor sigue invirtiendo, sigue comprando maquinaria, sigue viniendo a pedir alguna asistencia crediticia que tenemos y con muy buenas tasas. Siempre en máquinas de industria nacional. Y también se ve algo disminuida la capacidad de pago por ahí en alguna parte de lo que son los empleados. ¿No es cierto? Ahí se nota un poquito en el tema de tarjeta de crédito, alguna dificultad. Pero no es muy profundo. O sea, estamos... es como que la cosa se va manejando, ¿no es cierto? En el aspecto agrícola que es nuestro fuerte, seguimos bien, seguimos bien. Y hablando un poco del crédito personal, como decían recién, que por ahí eso sí ha caído un poquito. ¿Ustedes en qué lo notan? Que la gente no se acerca, que la gente quizás le cuesta venir a abonar la cuota mensual. Sí, en ese sentido hay menos demanda de créditos. Y hay muchos ya que están endeudados y a ustedes ya no les da el sueldo como para hacer un nuevo crédito. Entonces, la tasa hoy del Banco Nación para un crédito personal, ¿de cuánto porcentaje se estaría hablando? Y la tasa está arriba de un 35, 30, 37, 35. Depende si el cliente cobra los haberes por nosotros, si no los cobra por nosotros, si los saca 36 meses, si los saca 60 meses. Entonces, hay diversa variable de tasa, pero siempre tenés que hablar arriba de un 33, 35% anual. Y por último, el tema de los plazos fijos, el tema de la inversión en el banco que hace la gente, que quizás quiere ahorrar un pesito. ¿Este banco es, en ese sentido, una buena opción para comentarle al vecino? Bueno, el Banco Nación generalmente siempre es regulador de tasas. Siempre, si bien todos los bancos dependen del Banco Central de la República Argentina, nosotros somos, digamos, familiar directo del Banco Central, por lo tanto, nosotros trabajamos con las tasas del Banco Central. Han sido muy buenas, nosotros hemos tenido una muy buena recepción de depósitos. Y bueno, ahora, aparentemente, están un poquito en baja las tasas, pero a lo mejor es el reacomodamiento de la economía que se quiere llevar, ¿no es cierto? Y siempre trabaja con la variación del dólar la tasa, generalmente se va manejando ahí. Pero nosotros, en materia de depósitos, estamos muy bien parados, hemos recibido un buen margen de depósitos, y en eso sí se mantiene, e incluso a veces se ha crecido un poquito. ¡Gracias!